Cuando llegó Carta la abrí, cuando oí a hacer esta baile, cuando lo cubrí yo, encendí, cuando me crecieron alas, pulé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a esa luz, oye, zaya, zaya, ahí cada mañana. Amar a esa luz, oye, zaya, ahí cada mañana. Amar a esa luz.